El primer compromiso es leer el libro, por supuesto. El segundo compromiso es hablar bien del libro, ni modo que hables mal del libro y del autor, en la presentación. Entonces, me propongo cumplir cabalmente ambos compromisos cuando uno se contrata de presentador de un libro. Primero, porque en honor a la verdad, el libro es escrito por alguien con mucha experiencia. Primero, votamos. Votamos pensando en que a ver quién me movimenta la calle, quién quita los baches, quién me pone mil lámparas, mil baches. Es un voto turista y lo hacemos. Y difícilmente nos hacen cambiar de opinión, excepto cuando nos llega la atención. Cuando le llegan la atención a las virtudes. Hay dos tipos de estructura que Carmel Sosa, a favor de leerlo, porque pasa lo que pasa en estos tiempos, de mucha política, pero de poca participación ciudadana, me parece que vale la pena leer el libro. Sin comentarlo, antes de empezar la presentación de este libro, la maestra hizo algo que creo que valdría la pena siempre en la presentación de mi libro, el debate. Y precisamente, él lo termina con esa frase, que empiece el debate. Creo que a veces es importante preguntar al autor lo que quisiéramos saber de por qué o para qué escribir un libro. ...de periodismo Carlos Sertién, y maestría en gobernantes y gobiernos locales por el Instituto de Administración Pública. Asimismo, tiene estudios de doctorado en Derecho y Género, y un diplomado de liderazgo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. ...ex-catedrática de la Escuela de Periodismo Carlos Sertién, de la Universidad Popular Autónoma de México, actualmente ex-catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de México.